Y una historia más, la evolución de las historias de Instagram. Capítulo 19, aquí y ahora. Un aplauso para mi amigo Pablo, Pablo Mosquera. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a Ni Una Historia Más. Muchas gracias por invitarme, Martina. Me dio un placer tener el honor de estar en esta silla hoy contigo. Ay, no, el placer es mío. Yo quería que Pablo viniera desde el inicio a este show porque Pablo... Yo le digo Pablo, como le dije al principio, pero eso es porque yo invento y me le pongo sobrenombres a todo el mundo. Pero obviamente se llama Pablo. Nadie se llama Pablo. Sí, yo, Pablo, por ti. Es verdad. Pero quería que Pablo viniera a mi show desde el inicio porque Pablo es muy amigo mío. Ustedes ya lo deben conocer de mis historias de Instagram. Y lo que yo más quería con este proyecto era que vinieran personas que yo quiero y con las que comparto momentos especiales. Y tú eres una de ellas. Gracias, Marta. Les quiero decir que Pablo me acaba de transformar el set. Él llegó a esta casa con un set de luces. Todo, todo, todo para mejorar este show. O sea, él hoy trajo un aporte a Ni Una Historia Más. Así que, con un aplauso a Pablo. Siempre aportando. Siempre dando un sí y además en todo. Total. De verdad que me quedé loca. Si hoy todo se ve mejor, es gracias a Pablo. Y si no se ve mejor, es gracias a mí también. Exactamente. Pero, ¿cómo sabes tanto, Pablo, tú de iluminación que me trajiste todas las luces? O sea, yo no sé nada de esto, evidentemente. Bueno, ya tanto tiempo trabajando. O sea, yo voy a estar al lado tuyo con ese rostro, esos ojos y esa edad. O sea, el anciano, el ancianito aquí. Entonces, nada, recurrir a puntes pasados y, bueno, la experiencia que te da el trabajar en el medio y saber lo básico de iluminación. Entonces, poner ciertos detallitos sin megaproducción que aporte y que nos ponga bellos, ¿no? No hay gente bella, sino mal iluminada. ¿Sabes quién dice eso? ¿Quién? Nacha Guevara. La Nacha. Nacha. La Nacha. Pablo, preséntate para todas las personas que no te conozcan. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo nos conocimos? Yo soy diseñador de vestuario para cine, teatro y televisión. Soy de Ecuador. Tengo ya 18 años de carrera. Y, bueno, aquí estoy en Estados Unidos desde hace cinco. Nos conocimos en mi primer proyecto internacional. Ah. Para Nickelodeon, que fue Club 57. Exactamente. Donde empecé mis pininos en el medio televisivo de Estados Unidos en sí. Y nada, hicimos click desde el inicio y enos aquí cinco años, casi cinco años. Sí. Cinco años de aquello. Ah, yo no lo puedo creer. Lo rápido que pasa el tiempo. Y de verdad que no me acuerdo cómo fue nuestro click. Sí recuerdo que empezamos a salir mucho después de las grabaciones. Como que hicimos un grupito lindo entre los actores y el grupo de vestuario. Ah, sí. Pero no sé en qué momento se dio, Pablo, esta conexión así tan especial. No fue el final. No. Fue durante las grabaciones. Nosotros empezamos a grabar en octubre. Octubre. En noviembre ya teníamos grupo. En noviembre ya se había formado el grupito con el equipo de vestuario hermoso. Equipo de vestuario, uno de los mejores con los que he trabajado en mi vida. Sí. Carol, Diana y bueno, y todas las chicas que trabajaban en la producción. Pero menciono en especial a Carol y Diana porque ha sido una de las cosas más lindas que me ha dado este medio. Como personas y como aporte a mi vida. Y bueno, Carol, Diana y yo salíamos, hacíamos cosas después de la producción, 10 de la noche. Y a las 8 de la mañana ya teníamos que estar de pie en la producción y corriendo y consiguiendo cosas y armando vestuario. Y poco a poco fuimos teniendo más contacto con los actores. Ya no como talento, equipo de producción, sino más como... Amigos. Amigos. Sí. Y así fue. Empezamos a salir todos y llegaste tú. Empezamos a salir contigo también. Un tanto especial, Martina, porque quien no la conoce y quien la ve de lejos, de lejos quiero decir, sin profundizar, al inicio es como... Esta niña es especial, no le gusta juntarse con todos. ¿O no? Sí. Sí, es así. No le gusta juntarse con todos. No disfruta lo que nosotros disfrutamos. Se va temprano siempre. No se queda hasta tarde como nosotros. Pero ya cuando la empiezas a conocer, ya cuando te das cuenta de quién es Martina, es su personalidad. Y es parte del ser, el entender y el aceptarnos tal y como somos. Y ese contraste, porque nosotros sí salíamos, sí nos quedábamos hasta tarde, sí nos tomábamos los traguitos por ahí. Y al día siguiente estábamos en pie grabando y Martina llegaba a Regia con sus líneas aprendidas. Siempre puntual, con su termo de agua, con todo el equipo de excursión con el que llegaba. Y entendimos que, entendí que así es Martina. Y es parte del contraste de la vida. Entonces, enos aquí, cinco años después, disfrutándote tal y como eres. Tú disfrutándome a mí como era, como he sido y como soy ahora. Transformado, siempre, porque la verdad es que estamos en constante evolución. Transformándonos, día a día, no somos los mismos. No. ¿Y por qué empezaste, Pablo, en el mundo de la moda? ¿Qué te llevó o desde cuándo descubriste esa pasión? Fue por casualidad. La verdad es que acompañé a un amigo al casting. No, mentira. No, yo empecé, yo realmente quería, yo quería ser actor. Yo quería estudiar actuación. Pero, por cosas de la vida, o sea, no le dediqué y quizás realmente no quería hacerlo. Porque si hubiese querido, lo hubiese conseguido. Era un muchacho, digo muchacho porque tenía veintitantos, era un poco disperso. Y poco a poco fui conociendo personas y entré a trabajar en una tienda de ropa, me acuerdo tanto, ahí por, o sea, por tus cientos años, que fue como empecé. El vendedor de ropa en una tienda. Era un tanto extraño porque yo era tímido. ¿Eres? Soy tímido. ¿Tú crees que soy tímido? Sí, eres reservado. Sí, soy reservado, pero era muy tímido. Ok. Era muy tímido, era tartamudo. Cuando no estaba en confianza. Pero yo me metí a trabajar en la tienda porque era un proyecto que se abría en mi ciudad y empezamos desde cero, desde escoger la ropa y ver todos los looks que íbamos a mostrar y todo ese asunto. Y eso me gustó. Primero que lo hacía bien, me sentía cómodo, no era mi sueño ni mi pasión, pero tenía talento para ello. Y ahí empecé. Cuando se abrieron las puertas de la tienda, me tocó atender a las personas y ahí entró el shock de habla con desconocidos y vende. O sea, eso no es cualquier cosa. Bueno, al mes fui vendedor del mes y así fui poco a poco. A los tres meses ya estaba el encargado de la tienda. También hice grupo de amigos con mi jefa, mi jefe y mis compañeros. Salíamos de rumba y así mismo hasta altas horas y llegábamos a trabajar al día siguiente. Eres muy sociable, ¿no? Siento que eso también es parte de ti. O sea, quizás eres reservado, pero eres muy sociable. Eres muy de la gente. Soy muy de mi gente. Soy muy de las personas que conozco y los disfruto. Me encanta hablar, me encanta reunirme. Como cuando vengo a visitarte, que empezamos por un... Voy a pasar por ahí para conversar un ratito y nos quedamos desde lo que pudo haber sido una hora de visita, cuatro o cinco horas hasta tarde y conversar con tu mamá, con tu papá. Y viendo Showmatch. Y viendo Showmatch y hablando de Moria Kazan y cosas que nos encantan. Porque Pablo sabe todo de la cultura argentina. En eso conectamos muchísimo también. Mismo cuando hacíamos club, él me decía Moria Susana Jiménez y también por ahí siempre nos fuimos metiendo. Como que yo creo que cuando uno encuentra a alguien que comparte esa pasión por la cultura suramericana y por todo lo que es el entretenimiento de allá, no. Ya eso te une, pero instantáneamente. Sí, es que Ecuador está obviamente en la mitad del mundo. Entonces, al ser un país céntrico, recibimos todo tipo de producto de entretenimiento. De Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Entonces, siempre estamos compartiendo ese tipo de culturas del entretenimiento. Aparte, Argentina es la gran casa de la televisión del sur. Exacto. Entonces, muchas de las capacitaciones que tuve para trabajar fueron en Argentina. Entonces, me encanta. Y la moda en Argentina a mí me fascina. Me parece que es suprema. Es diferente. Sí. Es diferente. Muy diferente a Estados Unidos. Pero tienen lindo gusto, ¿no te parece? El gusto es subjetivo. Sí. Es verdad, es verdad. Al ser diferente, a quienes pensamos diferente y nos gustan cosas diferentes, nos parece atractivo y lo mejor. Pero hay personas más clásicas, más que clásico en cuanto a vestirse en un estilo clásico. Me refiero a clásico al pensamiento, en donde están acostumbrados a lo que está de moda. Y la cultura del sur de América o la europea les parece o aburrido o sin sal. Entonces, yo pienso que es diferente. Como todo, hay extremos y hay cosas que están bien pegadas y que incluso se ponen de moda en nuestros países en el sur. Poco de ello llega a Estados Unidos. Porque, bueno, Estados Unidos distribuye la moda para los países de Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La gran parte de Sudamérica. Todos quieren algo de los Estados Unidos. En cambio, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay también se cierran mucho y conservan mucho todo lo que reciben de Europa y otro tipo de estilo que ellos mismos producen. Totalmente. Pablo, ¿cuál ha sido la estrella más famosa con la que has trabajado? Uy. Martín Alaviñas. Para empezar. Para empezar. Bueno, he trabajado con mucha gente. Ya son 18 años. ¿Te puedo mencionar con quién quisiera trabajar y que sea famosa y grande? Me encantaría a Karol G ahorita. Ella tiene voluntad de estética. Sí. Igual ha mejorado mucho su imagen con los años. Ha evolucionado. Como J-Lo al inicio. Sí. También J-Lo, bueno, empezó enfocándose en su carrera y en lo que quería y la parte de la imagen fue como secundario. No era su prioridad. Luego, ya cuando empezó a ganar, se abrió camino y empezó a subir. Ok, esto hay que reforzarlo con imagen. Es lo que está pasando con Karol G. Me gustaría trabajar con Karol G en cuanto a show. Porque me gusta hacer trajes de show y me gusta armar la propuesta de imagen para un show también. La mayoría de los shows de la primera temporada de Club los hicimos nosotros. Y eran espectaculares. Ven que se te paró un pelito aquí. Esa es la antenita, ¿verdad? Sí. Es la antenita del recuerdo. Y, ¿cuál ha sido la estrella o la actriz con más exigencias que te ha tocado trabajar? Todos tienen exigencias. ¿Sí? Todos tienen exigencias. Todos. No hay talento que no tenga exigencia. Y los talentos de pantalla, en este caso, en cuanto a telenovelas o series, que es en los que hemos trabajado, los más peligrosos son los que te dicen, pónme lo que tú quieras. Yo no tengo ningún inconveniente y hago todo lo que tú me digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque eso es mentira. Es mentira. Te está adelantando, te está anticipando a lo que te voy a decir o lo que vaya a decirte en cuanto a lo que me propongas. ¿Qué significó para ti trabajar en Club 57? Club 57 para mí fue, es uno de los proyectos más lindos que creo yo ha hecho Nickelodeon para Latinoamérica. Uno de los más importantes. Sin restarle importancia a Grachi, sin restarle importancia a todos los demás proyectos que se han hecho. Pero Club en sí se empezó a producir dos o tres años antes de su lanzamiento. Yo desde ahí, sin haber estado viviendo en Estados Unidos, yo ya sabía que quería trabajar en ese proyecto. Tenía información por amigos y amigas que trabajaban en la producción. Y yo decía, wow, ojalá pueda ir y cuando esté allá poder trabajar ahí. Y bueno, fue el primer proyecto de televisión que hice. Para mí es muy importante en cuanto a currículum, a información profesional, pero para mí es más importante por los lazos de amistad que hice. Porque Club me dejó una de las cosas más lindas que me ha dado Miami, que es la gente bella con la que trabajé. De acuerdo contigo. Me siento exactamente igual. ¿Y cuál fue tu vestuario favorito que tú armaste para Club 57? Que tú diseñaste, se diría, ¿no? Correctamente. Hay que diferenciar diseño de moda de diseño de vestuario. El diseño de moda son los grandes diseñadores de moda que trabajan para la producción de lo que se va a imponer en este momento o adelantándose a ello. Y los diseñadores de vestuario que somos los que trabajamos para las telenovelas, cines, teatros, donde trabajamos con la psicología del personaje, con las características del personaje, su perfil y todo este asunto. Pero no nos pongamos técnicos. Lo que más me gustó que hice en Club, los Jetson fue un exitazo. ¿Cuál es eso? Nosotros le poníamos nombres alternos. En el departamento de vestuario le poníamos nombres a las presentaciones para que nos aprueben el vestuario. Porque, obvio, nosotros presentábamos la propuesta y esto pasaba por de tres a cuatro filtros hasta que den un ok y poder ejecutarlo. Y hasta que eso pasaba, ya teníamos el tiempo listo para producirlo. Porque nos podían decir, pudimos haberlo presentado hace dos semanas y nos decían tres días antes de grabar, ok, este es el que nos gusta. Y teníamos que correr, producir, confeccionar, comprar el material, tela, accesorios y bueno, todo. Pero los Jetsons fue, no sé si te acuerdes, la presentación que tuvo Eva y Rubén cuando viajaron al pasado. Exactamente. Ok, me encanta. Te voy a dar el material para que lo pongas en la... Por favor. Cuando hacían de como de futuristas. Claro. Espectacular. Concuerdo contigo. A mí me encantó. Cuando yo vi en las pantallas, porque a veces en los camerinos teníamos pantallas de lo que estaban grabando, entonces podíamos chismosear lo que estaba pasando en el set. Y yo vi a Eva con ese vestuario y a Rubén con el vestuario azul y ella con el así rosadito, me encantó. Sí, fue uno de los más lindos. Y el otro que más me gustó fue el que trabajé para Eva Luna, fue el videoclip cuando te enamores de mí. Sabía que ibas a decir eso. El azul con rojo. El azul que se convierte en rojo. Exacto. Eso fue lo máximo presentarlo. Espectacular. Y ese video quedó hermoso. Sí, pero te cuento que para la aprobación de ese vestuario, yo mismo me puse la soga al cuello. Tenemos la reunión de presentación en donde él estaba. El nuevo director, porque no era el mismo director de la serie quien trabajaba para los videoclips y no venía un director de fuera contratado específicamente a grabar los videoclips. Entonces llegaba él con su idea, con su propuesta y cada departamento se organizaba porque grabamos cada 15 días, grabamos los sábados los videoclips. Correcto. Un día de grabación. Entonces nos decían qué querían, pero a mí siempre me gusta proponer y cosas diferentes. Entonces propuse hacer un vestido que cambie de color en escena, lo cual es muy fácil hacer con temas de animación o postproducción, pero no había el presupuesto para invertir en algo así, entonces tenía que hacerlo yo manualmente con lo que me competía, que eran las telas y el vestido. Entonces me dijeron, tú lo propones, tú lo ejecutas y lo cumples porque ya vamos a esperarlo el día de la grabación. Y así fue. Ella llega con el vestido azul, si han visto el videoclip, y cuando JJ le da la vuelta en el baile, cae el vestido azul y ya quedan unos rojos y es cuando se crea el mundo de fantasía y suben... A bailar en las nubes. Entre nubes de algodón. Qué belleza. Qué lindo. Lo máximo. Pablo, ¿por qué le pusiste ese título a tu historia? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es en lo que me estoy enfocando ahora, en este momento de mi vida, estar presente, simplemente, en estar aquí y ahora, compartiendo contigo, que es todo lo que tengo. Y esta antena que me molesta, perdón, ahí está. Es todo lo que tengo ahorita. No tengo nada de lo que mañana pueda haber porque eso no existe y el pasado ya se fue. Entonces, aprovechar, aprovecharte, aprovechar a las personas con las que estoy compartiendo en este momento, ahora, ya y en este lugar y en este lugar porque es todo lo que hay. A nivel personal, ¿sientes que eres una persona que ha sufrido? Sí, claro, como todos. Por eso he sabido canalizar ese sufrimiento en fuerza para seguir y aquí estoy. Aquí y ahora. Bien. ¿Y qué te hace feliz? ¿De lo cotidiano, de la vida o algo que te hace inmensamente feliz que es muy especial para ti? Yo soy muy feliz. Todo me hace feliz. Ahora que estoy observando más y al decir observar me refiero a ver la vida más presente, ahorita estoy con una fijación por entender a la gente que no entendía antes. Entonces, eso ahorita me hace muy feliz. El poder ver el por qué otras personas que yo decía o que pudiéramos pensar que, ay, no, son malos, hacen estas cosas. Eso no lo hace una persona de bien o buena persona. No, todo el mundo tiene sus motivos para actuar en la forma en la que actúa. Entonces, el tener esa... ¿Compasión? Todo viene de la compasión y el amor. El hacerlo desde ahí me hace muy feliz. ¿Y qué te faltaría en este momento para sentirte quizás pleno o te sientes absolutamente pleno? Estoy pleno. Yo lo tengo todo y más de lo que necesito. Me siento feliz por ello. ¿Sientes que este es el mejor momento de tu vida? Este es el momento de mi vida. ¿Por qué? Porque sí, me siento pleno, estoy feliz. No ha existido mejor momento en mi vida que hoy y no creo que lo vaya a existir mañana porque eso no lo sabemos. Pero estoy convencido de que hoy es mi momento de mi vida. Pablo, nos queremos aprovechar acá en una historia más un poquito de tus talentos para la moda. Además que tú me has asesorado mucho. Bueno, no voy a decir que mucho, me hubiese gustado mucho más, pero todavía nos queda mucho tiempo para que me asesores mucho más. Yo no soy para nada experta en moda, entonces cada vez que tengo alguna duda o un evento especial, a veces le pregunto a Pablo para que me ayude. Uno siempre me hace caso. ¿Tú sientes? Sí. Ok. Bueno, yo, cuando tú recurres a mí y para conversar de tus ideas y hacer cosas y yo puedo aportar, yo tengo que aterrizar mi inventario de ideas a Martina y este es su perfil y estos son sus gustos y es lo que hago siempre con todas las personas. No voy a trabajar contigo con algo que esté fuera de tus estándares porque está de moda o porque a mí me parezca lo correcto. Es verdad, pero quiero que hagamos, no sé si ustedes han visto el programa famosísimo que se llama Fashion Police. Uy, ese es más viejo que yo. Sí, eso es viejísimo, pero tenemos un público joven aquí. Bien. Bueno, yo, desde que surgió en mí la idea de que Pablo viniera, empezamos a hablar y le dije, me encantaría que hiciéramos una especie de Fashion Police en donde tú me critiques en vivo en ni una historia más mis looks más recientes para eventos especiales. ¿Estarías dispuesto a hacer eso, Pablo? Pero con maldad. Vale, vamos. Quiero que lo hagas con maldad. Vamos, vamos. sin filtro, como me gusta a mí que me digan las cosas, si no te gusta, tágate. O sea, salgo de mi rol de amigo espiritual y entro a... Ok, vamos a trabajar. Sí, exacto. Ya se está atajando, ya se está atajando, pero a mí me encanta que me critiquen los looks. Así que vamos a comenzar con el primer look. Yo creo que Pablo lo conozca porque es el look de cuando yo me gradué de actriz en la academia donde estudié actuación en Los Ángeles. Fue en el año 2014 y me gradué en el Dolby Theater. Este fue mi look. Ok, ¿qué te parece ese look ahora? A mí me gusta. Viéndolo a lo lejos, han pasado tantos años, me sigue gustando y eso a veces es difícil que te ocurra. Me siento cómoda, quizás los zapatos negros así como con esas tiras que tenían eran muy altos y muy incómodos. No me encantan los zapatos negros ahora que lo veo a la distancia, pero también tenía accesorios negros y la cartera, pero me gusta, a mí me gusta. Definitivamente hay voluntad creativa, pero no hay criterio. Hay voluntad estética, perdón, pero no hay un criterio claro porque obviamente estabas empezando, ahora tenemos más acceso que el 2014 a mucha información en cuanto a moda y estética y bueno, ahí hay mucho de lo que veníamos hablando. Mucha influencia de los looks del sur. Un vestido que perfectamente podría usarlo mi tía. Mi tía Marta si no está viéndolo. Pero estaba todo abierto por detrás, Pablo. Tu tía Marta se atrevería tanto. No, mi tía Marta le cerraría la parte de atrás. Y ese escote. Mi tía sexy, mi tía sexy. Sí, pero los zapatos sí. Eso sí, chao. O sea, le quitamos los zapatos y la cartera. Mi tía te la prestó, ¿verdad? Porque es como una carterita de esas camineras de licor. Como que llegaba porque te ibas a la fiesta. No sé si en esa época si bebías. No bebía tampoco, pero la cartera era visibillí y tenía como un leopardo. No sé. Bueno, ¿te gusta? No, no, no. Me encanta tu feedback. Pero vamos a hablar del pelo. Ajá. Ajá, ¿qué pasó? El pelo de quinceañera. Está completamente influida por lo que te hubiese recomendado a una persona mayor de esa época. Ajá. Vienes de un lugar en donde tienes mucha influencia de las personas mayores y ese es el reflejo que vemos en este look. ¿Qué puntas le das a este? ¿Sobre cuánto? Sobre diez. Cuatro. ¡Wow! Me encanta. Pablo está siendo muy malo. Me encanta. Siguiente look. Kid Choice Awards México 2019. Este sí no me gustó. Te lo confieso. El vestido es espectacular. Mi hermana se graduó del colegio con este vestido. Es un vestido argentino que lo compramos en Buenos Aires. El vestido es espectacular. Lo que no me gustó fue el peinado y el maquillaje. Y lo peor fue que se me notó cuando el maquillador me lo hizo. Yo me vi en el espejo y yo dije ¡Qué horror! Y yo creo que él me odió de por vida por eso porque se me notó y no pude disimular que no me gustaba y no me sentía linda porque no me gustó como le quedó el wet look. Dijiste bien. ¡Qué horror! Se lo dijiste bien y fuiste honesta. ¿Sabes qué pasa? No está mal el maquillaje. El pelo sí, terrible porque es como que hubiese llegado en moto. Le quedó. Así se siente. Pero el maquillaje es un maquillaje de fantasía. Si ese maquillaje o ese tipo de maquillaje lo hubieses usado con un traje para una caracterización o con una propuesta de traje un poco más excéntrico, bien. Pero estás con un vestido rosa, metal rosado, bello. El vestido es lindo, muy bonito. No sé si las tiras blancas son plateadas. Plateadas. Pero el vestido iba a una fiesta y la cabeza iba a otro show. Exacto. Y los zapatos me quedaban grandes, ya lo sé, pero no encontré. O sea, yo calzo cinco y ese es mi problema de siempre. Entonces sí me habían criticado en su momento que los zapatos me quedaban grandes. Pero los buscaste a última hora, ¿verdad? No, sino que los compré cinco e igual me quedaban grandes y cuatro ya es casi que imposible. Y la cartera es el mismo estilo de la cartera de cinco años atrás. Exacto. Ah, bien. Yo le doy al vestido un nueve porque hay una propuesta con el vestido, es bonito. Y tiene esa connotación de que fue de tu hermana, que se graduó con él. El vestido es hermoso. Pero look overall. No. Vamos a valorar el vestido. El resto, fuera. Ni hablar con Adriano atrás, ¿no? Pero bueno, ese es otro programa. Él sí lo hizo la noche anterior todo. Eso sí debo decir. Pero te queremos, Adriano. Te creo, te creo. Siguiente look. Este causó sensación, debo confesar, el de la boda de Baluna y Camilo, de rojo. Lo pedí por internet y causó sensación, la verdad. Hay gente que dice que uno no debe ir a un matrimonio de rojo ni de blanco. De blanco por la novia y de rojo porque le quita protagonismo a la novia. Pero yo no sabía eso cuando fui a ese casamiento y no era mi intención, por supuesto. La misma cartera de los cute choice. Ahora se viene a esconderla en la segunda foto. El vestido es hermoso. Tiene una onda al estilo de la joreiro. Sí. De la marca. Quienes te ven y no te conocen tanto podrían decir que tú eres más de magenta, de pink, más pasteles, pero tú eres rojo. Si un color te definiera de rojo por tu pasión y te ves completamente en tu lugar y cómoda en el color y con el vestido. A diferencia de los looks anteriores en el que el primero inocentemente te sentías contenta. Pero en el segundo si se te nota no tan cómoda y este es definitivamente perfecto. Me parece genial. Diez. Bien. Vamos todavía. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Vamos mejorando porque es cronológicamente estamos avanzando también en la foto. Exactamente. Sí, esto fue en el 2020. Este lo elegí porque es de la marca Desigual. Fue una colección que hizo una diseñadora que se llama María Escoté y yo hice una campaña para redes sociales promocionando esa colección y esta fue una de las fotos que elegí para publicar y me gustó mucho. ¿Quién te hizo las fotos? Una amiga. Ya. El vestido me quedaba un poco grande debo reconocer. Aquí vamos a la siguiente foto donde también este era un conjunto de la misma colección. Era bien extraña la colección como podrán ver y era difícil fotografiarlo. Pero bueno fue lo mejor que pudimos hacer y además me quedaba un poquito grande también. El vestido está chévere interesante también. La foto no permite ver mucho el diseño del vestido pero puedo intuirlo y lo que puedo intuir es que está bien. Me gusta porque maneja tus colores tiene tu onda. Quizás no tan floral pero bueno tenés que tener en cuenta que desigual es precisamente eso. Eso. ¿Y este? De TeleTuby. Pero tú sabes que este después lo usó Belinda en un videoclip de la niña de la escuela y otra modelo salió en una portada de Glamour o no sé de dónde o sea después yo este diseño lo vi muchas veces en personas muy conocidas como Belinda. Claro si lo ves en un estudio y en un contexto con una producción alrededor con gente de apoyo que estén en la misma onda entiendo pero en las calles de ¿dónde es esto? Bogotá. Bogotá ¿verdad? El ladrillo el pavimento y ese vestido realmente te bajaste de la nave. O sea este look hubiese funcionado para los Jetsons. Total es verdad es verdad ¿Puntaje a estos dos looks de María Joté? Este tiene un 8 un 8 porque la foto no me permite apreciarlo. ¿Y este? Si estuvieras en un escenario ojo estamos evaluando tú en esos trajes no en los trajes del diseñador. Obvio. No Martina pasamos a la siguiente. Esta fue para una boda de una amiga que se llama Mayina que estuvo en uno de los capítulos de Ni Una Historia Más la deben recordar ella se casó y el dress code era muérete etiqueta y tú no sabías y yo no sabía yo nunca me imaginé que etiqueta significaba que era vestido largo y yo llego y yo miro a mi alrededor y yo digo me quiero morir. Nadie vino a vestido corto y yo soy la única y me dio mucha vergüenza. O sea, tú pensabas que había que ir con el vestido con la etiqueta puesta. Exacto. Ah. O no me acuerdo cuál era el dress code. ¿Cuál puede ser otra palabra de dress code? Formal. Bueno, sí. No me acuerdo qué decía pero yo me equivoqué. Esa parte no vimos. La cartera siempre es la misma, Pablo. Y hay que hacer una colaboración para contribuir a la cartera pero vamos al vestido. Ahí hay un pico ahí atrás que tienes el micrófono. Tienes puesto el micrófono ahí. Sin el micrófono... Me quedaba un poco grande quizás. Sí, pero eso no justifica pues, Marto. Tú ya tienes ¿cuántos años? 28 años viviendo contigo y sabes que es difícil. Y tú todo lo planificas. Pero yo lo mandé a arreglar. Si no, que no sé. Igual se me abuchonaba ahí. Para una boda de etiqueta y que venía con micrófono el vestido eso es un 4. 4. Sí. Ok. Y por la cartera. ¿Y los zapatos? Ese eres tú. Si fueras un zapato fueras eso. Total, la plataforma. Siguiente. La boda de mi hermana San Sebastián mayo 2022. Hermoso. ¿En serio? Sí, me encanta. Este lo tuve que mandar a arreglar también porque el vestido es espectacular pero cuando yo me lo compré a mí me llegaba abajo de la rodilla y el vestido era para que quedara así arriba de la rodilla. Soy enana, chicos. Entonces lo mandé a arreglar. Aquí hay algo importante y es que has acertado con tu colorimetría. Con todos los colores y tus tonos que funcionan perfectamente para ti. Te levantan, apoyan completamente tus facciones, ayudan a que brilles. Eso es lo que hace un color que pertenece a nuestra paleta bien utilizado. Luces tú, no luce el vestido, eres tú la que con el vestido te ves bien. No es un vestido que es bonito y que te lo pusiste, sino eres tú luciendo con un vestido definitivamente un 10. ¡Wow! Este y el de la boda de Baluna van ganando. Siguiente. ¡Oh, my God! Quiero... Ay, activa las notificaciones que ahorita se vienen. Este sí participaste, así que si lo criticas es culpa de los dos. Bueno, de los dos, porque yo también, obviamente que fue un trabajo entre los dos. Hay que tener en cuenta algo. Tú fuiste a arrasar. Tú te fuiste a presentar en el escenario. Tú ibas a presentar un premio. Lejos quedó esa Martina con el vestido de mi tía Marta y con la cartera, con el jaguar de BCBG. Llegó a la alfombra naranja una propuesta que es controversial definitivamente porque muchas personas están acostumbradas a ver lo mismo siempre y cuando llega alguien a romper con color, con piel, con una propuesta a veces genera genera críticas y comentarios. Hay que tener en cuenta que todo está creado en el mundo. Todo ya existe. No hay nada inédito. Lo que podemos hacer los demás es agarrar una referencia y trabajar sobre ello y hacer una nueva propuesta que fue lo que se hizo aquí. Ni me acuerdo cuando te visité un día, conversamos, los hasta para el final, final, final de la conversación de toda mi historia dramática que te había venido a contar y al final ya con las lagañas y bostezando me dijiste y tengo una presentación ¿qué? No, quería decirte que tengo esta presentación y tengo unas ideas. A ver, enséñame qué tienes y cuando oí las referencias dije, bueno, ¿tú vas a cantar o qué? No, voy a presentar un premio. Dije, ok, pero me parece cool lo atrevida de la propuesta y bueno, lo trabajamos en los colores que están dentro de tu paleta de colores, lo trabajamos dentro de lo que querías hacer y creo que lo conseguimos, generamos el volumen donde teníamos que generar volumen, la piel, el peluche naranja me parece interesantísimo, fuerte como propuesta pero va acorde con lo que se propone. El pelo, siempre te lo dije, me hubiese gustado que tenga más volumen arriba, abajo está perfecta la onda pero quizás con más volumen para generar un balance entre la parte inferior del cuerpo y la cabeza te hubieses visto 20 sobre 10 pero estás en un 19.9 con esto y quiero aprovechar para darte algo que te traje ya que estamos en esto. Por favor, oh my god, adelante. ¡Ay Dios! ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, luego de todo, digamos que las contradicciones de la sirenita y las princes y el tema de Disney y todo lo que, todo esto encierra en cuanto al contexto de quienes ven las historias de Martina y ni una historia más de Martina saben que hay un trasfondo de esto y para mí tú eres una princesa de Disney. ¡Aww! Más allá del conflicto de que si las princesas no pueden ser feministas, que si son feministas que tienen que ser independientes, lo que sea. Ariel, en la paleta de colores que tú quieras, lo que sea. Para mí tú eres una princesa y es la nueva princesa de Disney. ¡Me muero! ¿Qué? No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡Pablo! En el mejor traje. Estoy en shock. ¿Cómo hiciste esto, Pablo? Bueno, aquí está el artista. Lo contacté. Hizo esto y bueno, es mi regalito, ¿no? A mí me enseñó alguien a que no hay que ver con las manos vacías y este es mi aporte para ti. Esta es Como yo te veo siendo princesa. ¡Ay! ¡Me encantó! Esto es lo mejor que he recibido mucho tiempo y mira que me sorprendiste porque lo último que me imaginé era esto. ¿Podemos hacer la película? Creo que está el micrófono tapándolo, ¿no? ¿O no? No sé. Pero podemos hacer la película. Primero hay que hacer la historia. Exacto. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere conseguir? Y si no hacemos la película hacemos la obra de teatro. Ok. Tenemos quien escriba. ¿Sí? Claro. Bueno, de una. El vestuario también lo tenemos. Ya está, ya está listo. Y el cuadro también y esto lo ponemos. ¡Qué cosa más hermosa! Gracias. No puedo creerlo. Pablo es demasiado detallista, demasiado creativo. Bueno, ustedes se han dado cuenta con todo lo que ha dicho en este episodio pero además siempre que viene a mi casa trae algo diferente. Me ha regalado orquídeas. Siempre es súper detallista y que hoy haya llegado con todo el set de luces para repotenciar este show para que todo se viera mejor más encima de este regalo. No. Yo me siento mal ya. Yo me siento mal. Es que eso es lo que tú inspiras. Ay, Pablo. Gracias. Soy consecuente con ello. Bueno, vamos a buscarle un buen lugar y después les muestro. Lo que pasa es que no lo voy a poder mostrar hasta que salga este capítulo. Es verdad. Es verdad. Pero puedes dar señales. Es verdad. De que va a haber un regalo y una sorpresa. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! Latin Billboards 2022 también. En verdad fui ahí con un amigo que me invitó y fue a última hora que me lo dijo. Entonces agarré un vestido que ya tenía y bueno, ¿qué piensas? Porque me lo elogiaron mucho. Sobre todo los caballeros. Me parece interesante que cuando es a última hora te salen cosas muy interesantes. Mejor que cuando uno planea, ¿no? Hay pros y contras. El contra de planear es que quieres controlarlo tanto que a veces se nos escapan muchas cosas por estar en control. Y cuando improvisamos es como que estuviéramos respondiendo una llamada de interna de la conciencia que no nos deja dejar un cabo suelto y completamos todo como este look que es integral. Parece interesantísimo. Muy bueno. Aquí está otra vez. Es tu color. Está en tu paleta. Entonces todo lo que sea salmón, dorados, duraznos tiene que ver con tu piel. Te realza. Mira cómo apoya el maquillaje en la cara. No le roba protagonismo. Tu piel se ve impecable. En un buen tono. Saludable. Nada pálida. Diez. Yes. A mí este me gusta mucho. Pero espérame. ¿Qué tan sexy te sientes? Bastante. No solo en este look sino en general. En la vida. En tu vida diaria. En mi vida diaria no me siento tan sexy. Debo reconocerte. Ok. Pero cuando me he visto así evidentemente sí. Ahora no me siento nada sexy. Por ejemplo, me siento bueno pero también por el look. Me siento como tú me dijiste. Una secretaria. No. Bienvenidos a Bianca. Exacto. No a Bianca no. Bienvenidos a British Airlines. Eso se lo ganó a Bianca solito. Exacto. ¿Qué tan cute te sientes en la vida como persona? Me siento más cute que sexy. Sí, lastimosamente. Bueno, explotas muy bien los dos extremos. Y lo sabes, ¿no? Sí lo sabes. No. No. No sabes. Mira esa foto. Sí, 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 sí. Siento que sé cuándo ponerme sexy y cuándo estoy en mi vida diaria y soy más cute, tierna. Pero a pesar de que me veo muy tierna sé también encontrar mis momentos donde me siento sexy. ¿Crees que tiene que ver con lo que eres actriz también, no? Porque te puedes encarnar, tener todos los roles y sí. Sí. Eso es muy bueno para este tipo de cosas. Ya que hablábamos de sexy nos fuimos con este que este puede ser controversial. Este lo usé para la Navidad del 2022. Uruguay. Uruguay en Punta del Este y también lo usé hace muy poco para ir a la Breche que es una fiesta de acá y lo usé en vez de con los tacones que lo usé para el 24 con botitas y se me veía la tanga porque no encontré una tanguita tan finita. La ropa interior que normalmente tengo es más gruesa a los costados y cuando usé este vestido por primera vez para Navidad sí tenía una beige bien finita y no sé, se me perdió. Se perdió. Los zapatos. Yo dije que si tú fueras un par de zapatos sería ese par de zapatos. Sí. Pero tampoco tienen que estar integrados al cuerpo. Ya estamos en la cuarta foto y el mismo par. Hagamos la variación. Ya la cartera ya no aparece pero el zapato prevalece. Sí. Vamos al vestido en ti. Bueno, hay que recordar que Uruguay en esa época es temporada de playa full entonces los colores van acorde a la estación de allá en donde es caluroso muy caluroso y se utilizan los colores del verano en su verano realmente no nuestro verano en Estados Unidos. El vestido está chévere. yo le pongo un 7 pero no en la segunda foto. En la segunda no te gusta. No, ¿por qué no encontraste una tanga, un hilo? ¿Por qué no te hubieses puesto nada? Me daba miedo ir sin nada. Hubiese preferido tener miedo que ahora pagar las consecuencias con ese hilo y un elástico rojo. No tenía otra de verdad que ahí mal de mi parte y la trenza ¿te gustó? Sí, me gusta. Va de la mano con los zapatos con la propuesta de zapatos. Más relajado. Lo interesante de estos vestidos es que puede darle la versatilidad para la ocasión. Y por último te voy a mostrar el último look este lo llevé para la boda de un amigo en Colombia le regalé una marca que se llama No pise la grama de Venezuela talento venezolano espectacular igual lo tuve que mandar a arreglar siento que igual el short me quedó muy largo pero creo que el short era así. No me gusta. ¿Por qué? Ahí me gusta más. Pero la segunda foto vendedora vende la prenda 100%. Sí. La anterior no digo que el traje no sea hermoso porque es un traje muy lindo. No te queda bien eso es lo que pasa. Sí. Si lo arreglaste con Mónica creo ¿no? Sí. Me quedó grande igual. Está grande igual. Eso es lo que siento. Sí. Eso es lo que pasa cuando se modifica. Es importante cuando mandes a retocar un traje hacer alguna tanda de pruebas porque puede pasar esto. El centro está como como que se está derritiendo. Y eran zapatos de goma el dress code por eso fui así. Esos zapatos sí. Y volvió la cartera. No. Pero es la cartera apreciada. Y repetimos aretes también. Esto no es el matrimonio de Eva. De Eva. Sí. Exacto. Este tiene un seis. Seis. Sí. ¡Guau! Un aplauso por favor. Pablo es un gran crítico. Me encantó. Vamos a volver a nuestro centro para que todo se vea bonito. Gracias por haberme criticado los looks. Pablo, si pudieras tú cambiar algo de tu historia personal de vida, ¿lo cambiarías? La pregunta. La pregunta que representa a este show. No, yo no cambiaría nada. Definitivamente. Porque es donde ahí está el aprendizaje. Por ello estoy aquí. Si cambiara algo, hubiese cambiado todo. Y no me voy a arriesgar a vivir otra cosa que no sea lo que estoy viviendo ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Un aplauso. Y que entre, por favor, el brownie. Llegamos a momento brownie atómico. Pablo dice que solamente ha comido mi brownie en un cumpleaños mío de hace muchísimos años. En 2019. Exacto. Que fue cuando empecé a salir con Rafa, de hecho, que fue la primera vez que Rafa vino a mi casa. ¿Te acuerdas? Sí, lo conocí. Estaba nerviosísimo. Sí, 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 sí. Y ese día yo había hecho brownie pero ha evolucionado mucho, lo he mejorado. Quiero que me critiques. Y a mí... Sin azúcar, vegano, sin gluten, sin edulcorantes artificiales, lleno de amor. Ya que me criticaste en cuanto a la vestimenta, quiero que me critiques en cuanto a la cocina saludable. Porque es otra pasión muy grande que tengo. Yo para la ropa, yo soy cero de la ropa. Me gusta vestirme bien para eventos especiales pero no siento que sea mi fuerte en la vida. La cocina sí me apasiona mucho y es algo que disfruto hacer. Lo de los looks lo hago más obligada. Me encanta. Tu faceta healthy me gusta. ¿Qué tiene? Sí tiene banana. Esto lo hablamos fuera de cámara. Mira, ya vomitó. Y él me dijo, lo único que a mí no me gusta es la banana. Y yo le dije, ups, sí tiene banana. Pero ¿sabes qué? Yo sé que a mucha gente no le gusta la banana. Y uno de mis objetivos con este brownie es que no sepa a banana. El sabor de la banana suele ser muy invasivo y yo no quería que fuese una torta de banana sino un brownie. Entonces, ¿sabe a banana? No. Yo no como banana. La primera vez en la vida que me estoy... ¿Qué estás comiendo banana? Me estoy permitiendo comer un plato con banana de contenido y está delicioso. No sabe a banana. Está muy bueno. Sabe a cocoa, puede ser, cacao, algo así. Está muy rico. No lo voy a comer todo. Cómetelo todo porque esa es la idea. Es esponjoso. No es duro. Creo que esa vez hiciste algo más duro. Sí. En el 2019. Puede ser. Te faltaba banana. La banana le da este... Puede ser, sí. Esta textura. Está muy bueno. ¿Te gusta lo saludable? Sí, pero no soy extremo en nada. He aprendido a manejar grises. Muy bien. Está buenísimo. ¡Ay, qué emoción! Bueno, me alegra que te haya gustado porque tenía nervios. Sobre todo porque no le gustaba la banana. Gracias, Pablo. Gracias por haber venido. Se me pasó muy rápido nuestro capítulo, pero hablamos un montón. Gracias a ti por invitarme una vez más. Me encantó estar aquí contigo. Me encanta estar con todos ustedes también. Y bueno, a veces uno dice, ay, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué puedo aportarle yo? Y siempre hay algo que decir. Y a mí me hace muy feliz que tantas personas hayan tenido hoy la oportunidad de conocerte más allá de yo que tengo el placer de encima considerarte un amigo y tener tantas charlas fuera de cámaras. Pero bueno, hoy también que ustedes hayan podido conocer a Pablo que es una persona que yo quiero mucho, para mí es muy importante. Y bueno, ya se dan cuenta el tipo de persona que es, ¿no? y por qué lo quiero tanto. No supero todavía el regalo que lo estoy viendo ahí. Ahora cuando apague la cámara voy a abrazar mi cuadro así y lo quiero poner en mi cuarto porque a mí me encantan ese tipo de cosas. Me encantan porque son muy originales. Bueno, ya las hortencias ya están. Sí. Ya todo el mundo consigue hortencias, los chicles, todo el mundo puede comprar los chicles y bueno, pensé que le doy que sea interesante, que tenga que ver con los dos y que con lo que te pueda contar como yo te veo. Si hay que hacer una serie o hay que hacer una obra de teatro o una historia o ni una historia más de ti, yo te veo como de la princesita de Disney con su propia historia, con sus pros y sus contras y su manera tan diferente con todos los matices de llevar la vida. Me parece genial y te agradezco que me hayas invitado. Te agradezco que me hayas permitido llegar hasta toda la gente que te sigue y que te quiere y que ven en ti todo lo que yo veo y todo eso lindo que dijiste de mí, pues realmente lo dijiste de ti. Yo te lo puedo regalar porque tú lo tienes y por eso lo reconoces. Si no, no lo vieras. Ay, gracias. Esta es la portada del video, a ver. Sí, a ver. ¿Lindos? Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse. Gracias a todos por acompañarnos otra semana en otro capítulo de Ni Una Historia Más y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana hora Miami como todos los domingos en otro capítulo de Ni Una Historia Más. Les mandamos un besote. Chao. Chao. Gracias. Y déjenos sus comentarios también y déjenos saber cuál fue su look favorito. Chao. 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 Chao.